¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Maciel y estamos aquí una vez más en Los Ángeles Times en español en familia y bueno estamos en medio de esta pandemia de coronavirus que nos ha ido afectando nuestro estilo y calidad de vida de diferentes maneras. Algunas personas se han quedado sin empleo, otras personas estamos trabajando desde nuestras casas, otras más necesitan ayuda para pagar sus rentas y bueno para poder entender la situación en la que nos encontramos es que hemos invitado al señor Eric Garcetti alcalde de la ciudad de Los Ángeles a que nos ayude a entender la situación en la que nos encontramos. Señor alcalde de verdad que le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en Los Ángeles Times en español en familia y bueno ¿Qué tan grave es la situación en este momento? Sabemos que en Los Ángeles hay seis mil trescientos noventa y un casos ciento cuarenta y siete personas han muerto. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el momento en el que estamos viviendo en ese momento? Estos días son días muy difíciles con mucho miedo pero también con esperanza específicamente una reducción en el rato de expansión de este virus en el condado de Los Ángeles. Ayer solamente hubo un aumento de siete por ciento y este fue menos de los tres semanas pasadas en el rato. Pero el número es más y más grande cada día. Es una contradicción entre el rato de contagión y también del número de personas con COVID-19. Pero yo sé y yo pienso que este, estas acciones de la distancia social está trabajando y necesitamos a continuar con este, a reducir los casos en las próximas semanas. De hecho, uno de los problemas que vive nuestra comunidad latina es que muchas personas tienen que compartir casa, muchas familias tienen que compartir la casa y es muy complicado el distanciamiento social. En esos casos, ¿qué recomiendan a ustedes? Sí, es muy difícil en nuestra comunidad porque muchas veces hay dos o tres familias en una casa, pero es muy importante si hay una persona que está enferma, separar a esta persona. Poder aislarla un poco. Sí, al otro lado de la casa, un baño específicamente para ellos, porque la amenaza de este virus no solamente es la distancia entre personas que son vecinos o colegas, pero también en su familia. Dentro de la casa. Para mí, el peligro es en su casa. Es muy importante encontrar otros espacios, pero el condado tiene espacios, hoteles, habitaciones, hoteles, moteles para personas que no pueden encontrar espacios en su hogar y si tú eres enfermo. De hecho, yo creo que uno de los problemas que, como te digo, eso es en familia. Tenemos todas nuestras familias, bueno, están nuestros hijos, adolescentes que no creen que la gravedad de lo que estamos viviendo, de lo importante que es realmente llevar a cabo lo que ustedes están pidiendo. Sí, es muy importante, especialmente por los jóvenes, porque los jóvenes son fuertes, pero son también amenazas a su familia, a sus padres, sus abuelos. Y es importante, el 73% de los casos son personas que no son personas de tercera edad, jóvenes o personas de media edad. Y es importante saber que la amenaza es más grave por personas de tercera edad, pero tú puedes morir, sus padres, sus abuelos, con sus acciones. Es muy importante, especialmente para nuestros jóvenes, quedarse en casa. Señor alcalde, yo sé que han sido días muy complicados estos, especialmente el efecto económico que ha tenido la pandemia ha sido muy grande aquí en Los Ángeles. Muchas personas han quedado sin empleo. Una estimación más o menos de cuántas personas, ¿qué se les está ofreciendo para poder ayudarlos un poco? Sí, este es una de las tragedias de esta crisis porque hay muchas personas que han perdido sus trabajos o horas de trabajo, su lugar de trabajo. Y en nuestra comunidad también hay muchas personas inmigrantes sin documentos que no tendrán ayuda en el paquete de legislación nacional. Y este es un enfoque de mi oficina. Tenemos un programa, el Fondo Angelino, a encontrar 10 millones de dólares para asistencia directamente a estas familias inmigrantes porque estas personas son igual a las otras vidas, pero en Washington estas personas no existen. Y espero que en el próximo paquete de legislación, número cuatro, estarán estas personas y sus familias en la ayuda, la asistencia financiera. También hay muchas empresas pequeñas que tienen tiendas y otras compañías aquí en Los Ángeles. Y necesitamos encontrar ayuda para esto. También prestamos dinero directamente porque 63% de nuevos negocios en Los Ángeles son el resultado del trabajo de inmigrantes. Y sin asistencia por los inmigrantes no pueden resolver y regresar a una economía con prosperidad por todo. Una de las preocupaciones más serias de ahora que la gente se está quedando sin trabajo es que muchos no van a poder pagar su renta. Yo sé que la ciudad de Los Ángeles ha hecho un trabajo muy, muy importante con relación a esto. ¿Qué consiste y cuál es la ayuda? Bueno, tenemos programas para, hay un programa que no hay desalojos durante esta crisis y los inquilinos tienen 12 meses para pagar su renta. La ciudad de Los Ángeles no tiene el poder para tomar su renta o pagar su renta porque es miles de millones de dólares cada mes. Pero Los Ángeles es la ciudad más progresiva con esta legislación a prevenir los desalojos de inquilinos residenciales y también inquilinos comerciales. Este es muy importante también. Espero que la asistencia a nivel nacional a los bancos vendrán con asistencia por los dueños y los inquilinos. Los tres fases de este son importantes. Sin asistencia por los bancos no tenemos dinero. Sin dinero por los dueños es imposible pagar los bancos y por los inquilinos no, muchas veces no tenemos dinero. Ahora no tenemos trabajos, no tenemos horas de trabajo y es importante tenerlos tres juntos y espero que Washington no solamente dará dinero a los bancos sin condiciones, pero dará la asistencia a los dueños y los inquilinos en todas partes de este país. Finalmente, gracias al gobernador Newsom por dueños de casas. Tendremos tres meses más a pagar su mortgage y este es importante para salvar sus casas y gracias al gobernador Newsom por esta negociación. En este caso, si yo recibo una orden de desalojo, ¿me debo de comunicar al 211, por ejemplo, para solicitar ayuda o información? Sí, 311, llámanos si hay un problema con su dueño o si tú eres un dueño y necesitamos encontrar los préstamos de Small Business Administration, por ejemplo, un dueño es un negociante. No solamente es una persona que es el dueño de una tienda o un mercado, pero también en un apartamento, un edificio, tú eres un negociante que puedan obtener estos préstamos también. Volviendo a la parte médica, ¿la ciudad está preparada para esta ola de personas que van a llegar a los hospitales o que están llegando a los hospitales? Sí, hay algunas buenas noticias en este día. Los hospitales están trabajando muy duro con la ciudad, el condado, a expender las camas en los hospitales, los respiradores también y tenemos más o menos un mil respiradores disponibles ahora, hoy y también más o menos mil quinientos camas disponibles también. Este es mejor de las otras ciudades como Nueva York. Nueva York es algo así. En estas partes y tenemos más tiempo porque Los Ángeles fue la primera ciudad grande a adoptar estas acciones de distancia social y estas acciones nos dio más tiempo a preparar. Por ejemplo, nuestro centro de las convenciones tenemos 250 camas nuevas ahora, allí. Hay nuevos espacios como St. Vincent, el hospital que fue cerrado y ahora nosotros podemos usar este hospital para más. Y el barco en el puerto de Los Ángeles, USNS Mercy, y este barco tiene un mil más camas. En eso, bueno, bueno, espero que nosotros tendremos todo no solamente, tampoco las camas. Y el equipaje que necesitamos, pero también el personal médico, los doctores enfermeras, etcétera y ellos tienen una amenaza muy grave porque estamos en la línea de frente con las víctimas de este virus. Estamos dando a ellos cuidado por sus hijos. Es muy importante. Cerca de los hospitales. Hay enfermeras que no tienen ayuda en su hogar, pero sus hijos están en casa porque no hay escuela. Hay un programa de la ciudad a dar la asistencia, cuidado por sus hijos cerca de los hospitales. Bueno, alcalde, yo sé que tienen muy poco tiempo. Mi última pregunta es, ¿qué recomendación le hace a los ciudadanos de Los Ángeles? Quédense en casa. Esta semana es crítica. Esta semana es la diferencia de meses más o semanas más en esta crisis. Sus acciones pueden morir una persona y salvar una vida, especialmente por nuestros jóvenes y las familias que tienen mucha gente en un espacio. Es importante cuando tú tienes los síntomas, llamar a un doctor. Hay pruebas gratis ahora a coronavirus.lacity.org y no es necesario, no solamente por personas de tercera edad o con condiciones preexistentes. Ahora tenemos la ayuda, pero quédense en casa. Este es la diferencia históricamente para Los Ángeles y ganaremos en esta lucha. Ganaremos, ganaremos juntos. Bueno, alcalde, muchas gracias por esta entrevista. De verdad que la gente, nuestro público seguramente lo va a apreciar. Mucha fuerza y amor. Gracias. 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 Gracias.